Pero miren, ¿recuerdan que Pablo Lyle estaba trabajando en una película antes de toda esa tragedia que ocurrió en Miami llamada Instrucciones para Sue? Bueno, pues Giuseppe Gamba, actor que protagoniza Atrapada aquí en Imagen, pues bueno, lo sustituyó. ¿Acaso usted se ha puesto en contacto con Pablo Lyle después de todo este tormentoso suceso? El actor Giuseppe Gamba sustituyó al actor Pablo Lyle en el papel de la cinta Instrucciones para Sue, ya que Lyle actualmente se encuentra bajo resto domiciliario en Miami, por homicidio involuntario. Y de primera mano, él mismo nos comparte cómo ha tomado el público su repentina entrada al proyecto. ¿Recibiste críticas o cómo en redes sociales, cómo reaccionó la gente al entrar tú al proyecto? Pues mira, primero que nada, yo nunca podría ocupar el lugar de Pablo. Y pues sí, recibí críticas y recibí amor y recibí de todo. La neta, yo estoy muy contento estando ahí. ¿Afectan, les contestas a las grandes redes sociales que te llegan a atacar? No, bueno, a veces. ¿Y qué opinión tiene al respecto por todo lo que está viviendo Pablo Lyle actualmente? Que por cierto, Giuseppe presume de tener una gran amistad con él. La verdad es que opinar de un momento y de una situación tan específica me parece muy difícil, porque no tenemos la información, o sea, incluso yo que tengo más información, no tengo la información completa. Lo único que puedo hacer es apoyar a Pablo, apoyar a su familia, como mi amigo. Es que tienes más información de qué hablas con él. Somos muy amigos, Pablo y yo. ¿Has hablado con él ahorita que está en Estados Unidos? Sí. Pero aquí nos entra la duda de qué tanto hablarán Pablo Lyle y él. ¿Cuál será esa información extra que Giuseppe tiene al resto de los demás? ¿Es verdad que se ha quitado suicidar? No, 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 de repente te digo, hay gente que dice cosas nada más por decir y Pablo es un tipo muy sereno y que quiere mucho su vida y que quiere mucho a sus hijos y quiere mucho a su esposa, a sus amigos. Bueno, rápidamente, ¿cómo está, nada más, su esposa, la familia de él? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Son amigos ellos, muy amigos y él lo hizo y también no es su plan. Si la esposa no dice nada, él no dice nada, Giuseppe como por qué va a andar. Pero muy amable con todo, ¿eh? También. Sí, pero muy amable y sobre todo que, bueno, al entrar a este proyecto no hubo esa diferencia o ese enojo por parte de Pablo que a lo mejor puede haber dicho, oye, ¿cómo puedes aceptar el proyecto si yo estaba antes? No lo tomaron muy bien, muy maduramente. Oye, pero a ver, si el otro está, que no puede trabajar, pues cae en el carcelo. ¿Tú sabes cómo es el ego, amigo? Entre los actores hay mucho ego. Entre todos. Entonces, pues a veces puede caber esa posibilidad de que haya ese disgusto, la verdad. Tú sabes cómo están los egos en el medio artístico, ¿no? Positiva razón, oye, y por otra parte, Fernanda Castillo llegó muy bien acompañada en la alfombra roja de esta película que es Dulce Familia, pero no por su novio, Eric Heiser. ¿Con quién ibas, güerita? De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!